Este es el potrero de la finca del medio, como le llamamos. Tenemos una buena población de cambrones. Cambrones ya están podados en la parte de abajo. Ya ustedes pueden ver ahí cómo están dando sombra. Se nota ahí la sombra, ¿verdad? Y ya se están espigando en forma de copa. Muy buen trabajo.